En redes sociales, el representante de la Cámara por Cambio Radical, Ciro Fernández, ha hecho conocer que padece de coronavirus. Tras presentar síntomas asociados a COVID-19, me sometía a un test que generó un resultado positivo, dice en su publicación el congresista santandereano. De sus actuaciones en público, recientemente se le vio al parlamentario acompañando a la visita de Felipe Buitrago, ministro de Cultura. Fernández ha hecho que se mantiene aislado.